...de esa persona, al sacarse las piernas de esa persona, acomódese de una manera donde se pueda, con las dos manos agarrar las orejas de la persona, poner su frente sobre la frente de esa persona y atonga de su nariz sobre la punta de la nariz de su pechada. Frente con frente, nariz con nariz, pégase ahí. Frente con frente, nariz con nariz. Frente con frente, nariz con nariz, pregúntele con cara de enojado, pregúntele. ¿Qué en la calle? ¿Qué en la calle? Con dos aguarditos, ¿qué en la calle? ¿Qué en la calle? ¿Qué en la calle? Frente con frente, nariz con nariz, pégase ahí. Mañana a las 5 y a las 8 de la noche tendremos una opción diferente, lunes, martes, miércoles, estaríamos trabajando, si Dios quiere. Voy a pedirles dos favores. Felipe, ¿usted cuántos espectáculos míos ha visto en Monterrey y aquí? En total, más o menos. 30 espectáculos, siempre iguales, siempre diferentes. Las mismas personas que se nos dicen en Monterrey son las mismas de aquí, no, siempre que en este momento. Junio, el otro número que les voy a pedir es, en base a su comentario, que platiquen esto que han visto hoy con alguien que no haya venido, vendrá gente nueva. Y a venir siempre que en este nuevo, siempre tendremos un poco distinto y comenzar ya. Frente con frente, aquellos que quieran seguirnos a través de las redes sociales, pueden darnos like en Facebook, no sé qué, más o menos de YouTube. Frente con frente, nariz con nariz, pégase ahí. Frente con nariz, pégase ahí.